Viva Sevilla Yo tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor Y luego que me dejan plantar, me dicen con tal hora perdón Que me lo han dicho ni nada Vive la feria, por fin hemos llegado ya a esta caseta Porque con tantísimas casetas, no sé, hay mil y pico casetas Cerca de dos mil casetas La verdad es que un día tan fantástico en este jueves de Farolillo Y que bueno, nos reciba nuestro querido José Luis Nevado Buenas tardes Muy buenas tardes, fenomenal, genial Se veía, ¿no? Fantástico, ¿no? Desde el día del Pecaíto Solo hay que ver el tiempo, muy bien Yo decía que yo no me he parado a contar cada caseta Pero creo que hay mil y pico, ¿no? Unas mil cien, mil cien, creo que son La verdad es que estoy viviendo los primeros días Ha sido un poquito así, ¿no? De lluvia Pero ahora ya no veas, da abanico, ¿no? Sí, sí, sí De la lluvia hemos pasado abanico directamente Muy bien, hoy estamos ya con 33 grados Pero bien el ambiente, llueva o no llueva La feria es la feria La verdad es que el nombre de la caseta es muy ocurrente, ¿eh? Pues luego vive la feria Porque, bueno, explícanoslo tú Bueno, vive con energía, vive con alegría Vive todo el día Y además que vosotros tenéis una empresa, ¿no? Vive inmobiliaria Que tenemos oficinas en el territorio nacional Y, bueno, nos gusta compartir con la gente ¿Todos los años he montado? Sí, sí Y es un placer contar con vosotros, la verdad Y con muchos amigos que vienen a visitarnos Y la radio y todo, ¿no? Me comentabas, Elena, tenemos a la radio Que, bueno, que sabes Estaba aquí esperándote antes, sí, sí, Elena No, pero lo llamo ahora para que los conozcáis Sí, sí Y además contáis también con vuestros coches de caballo Que es una tradición, ¿no? La feria de Sevilla tiene un horario Y todo el mundo, no sé, la ilusión también Como el que va a Marbella Y se alquila un Ferrari Pues aquí se alquila uno un coche Más o menos, pero no rojo el coche Aunque nuestro coche es rojo La portada de este año, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo está montada la feria este año? Muy bien La verdad es que la logística, todo siempre Gracias a Dios no hay incidencia Está muy bien organizado todo, Elena, muy bien La verdad es que hace poco en las noticias Fíjate que se estaba hablando De que las casetas de Sevilla, de la feria Si van a ser libres para todo el mundo, ¿no? Pero claro, hay gente que dice Que la mía es imposible Porque somos tantos socios Que es que no cabemos ya ni los propios socios O sea que sería un poquito una controversia Mira, yo vi esa noticia Y lo cierto es Igual que hay club que son privados Hay casetas que son públicas Y hay casetas que son privadas Yo entiendo que es normal que algunas casetas sean privadas La verdad, lo veo razonable Y que tú invitas a tus amistades Llevas todo un año planificando todo esto La verdad, con mucha ilusión Sí, sí, sí Nos vamos a montar en un coche de caballo Voy a presentar parte de mi equipo Agente de la caseta Que nos veamos Venga, preséntame al equipo Que nos vean los trajes Que es que estamos en Sevilla Y si algo también es tradicional Son los trajes tan espectaculares Por ejemplo, tuyo, ¿de qué diseñadora es? De Micaela Es una diseñadora de aquí de Sevilla Qué bonito, es preciosa ¿Cuántos trajes tiene? Yo uno para cada día Y a veces cambio de día y de noche Porque en Sevilla hay que venir con un traje de día Y otro traje de noche Y los chicos todos de chaqueta Están pequeñitos Todos los chicos de chaqueta Guapísimos y elegantes Caballeros para acompañar a las sevillanas Mi traje también es de aquí De la diseñadora de Sevilla, ¿eh? Que de Isamor, ¿eh? Que también me lo han hecho aquí en Sevilla, ¿eh? Que hay que hacer honor a la diseñadora de aquí, ¿eh? Bueno El traje es precioso ¿Cuál es el traje? Le da apuro, le da apuro Le da apuro Bueno, que también lleva un traje muy bonito Bueno, pues vamos a seguir Y nos vas explicando un poquito más de la feria Te voy a presentar a Isabel también Isabel, bueno, pues vamos a saludar Hola, Isabel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estarás trabajando O también se aprovecha para los negocios Sí, 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 también, también se aprovecha Claro, claro, es la época Es la época Además, el networking que se hace en las ferias No se puede hacer en ningún otro lado Un ambiente más distendido Puedes hablar, conoces más gente En fin, que la verdad que es un buen momento Y por el momento de comprar Ha subido un poquito Parece ser la economía, ¿no? Pues sí, gracias a Dios Gracias a Dios De hecho, nuestro negocio En el sector inmobiliario Está repuntando Y las cifras en el sector Están subiendo Cada vez se venden más viviendas Y la verdad que Es muy bueno De hecho, nosotros estamos Abriendo cada vez más agencias Estamos en expansión Y la verdad que estamos muy contentos ¿A Marbella cuándo? ¿Cuándo a Marbella? Pues a Marbella dentro de poquito, ¿eh? Sí, pues sí Y a Marbella ya mismo, ¿no? Ya mismo Abrimos ahora en Málaga Abrimos en la capita Que ya hemos cogido el local Abrimos también Benalmádena Y Marbella la verdad es que Y más si me después de haber estado en las fiestas Nos apasionó Nos encantó Entonces un hermanamiento, ¿no? De Marbella y Sevilla, ¿no? Exacto, exacto Os voy a presentar otro compañero Juan Manuel Juan Manuel ¿Qué tal? Encantado También vive en la feria intensamente ¿Eres de Sevilla? Intensamente, total Sí, sí De Sevilla, de Sevilla Sí, sí De rebujito, de fino De rebujito, sí, sí Más fresquito Sí, sí Y no se sube tanto a la cabeza además Pero también es gracioso, ¿no? Que se lo sube un poquito a la cabeza Y nos dejemos llevar también por la feria, ¿no? Sí, pero vamos Ya cuando lleva tres o cuatro jarras de rebujito También se sube Ana se nos va a subir Estar aquí con los buenos amigos Está en Sevilla Y la vamos a disfrutar Con todos ustedes Que la verdad que estoy encantada Así que muchas gracias Por, bueno Abrirnos las puertas de vuestra caseta De par en par Para que estemos aquí Muchas gracias A vosotros A vosotros ¿Vamos a seguir? Venga, pues vamos a seguir Marta Cabrera Desde aquí Desde la caseta Vive la feria Que este Sevilla Que es increíble De verdad Que es quien ha visto Sevilla No ha visto Maravillas Quien ha visto la feria ya No tengo nada que decir Vamos a hablar con Marta Que ella ha organizado todo esto Y me va a contar la historia De cómo empezó La feria de Sevilla ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Muy buenas tardes Es curioso conocer Cómo fueron los comienzos De la feria Bueno, yo lo que tengo entendido Y leído Es que la iniciaron Era una feria de ganado Y la iniciaron Un vasco y un catalán Así empezó la feria de San Miguel Y acabó derivando La feria de Sevilla Que creo que es La feria más bonita De Andalucía Cada una tiene Un porte Pero esta es Increíblemente maravillosa Marta ¿Tú eres organizadora de eventos O solamente te dedicas A organizar las ferias? Un poquito Un poquito Algo de eso soy Lo que llaman RRPP Bueno, y la verdad Que es complicado, ¿no? Porque, no sé Organizar esto Con tantas cosas Y yo creo que no No es fácil, ¿no? Son horas de trabajo Y esfuerzo, ¿no? Fácil lo es Pero bueno Es proponérselo Es satisfactorio Y sobre todo Porque es un fin, ¿no? El fin es que todo el mundo Esté bien Que la feria sea felicidad Que es eso lo que transmite Y que viene gente De toda España Bueno, de hecho Yo soy de Santander O sea, imagínate Bueno, Martín, famoso Cuéntame, Cotiche Un poquito ¿Quién es famoso? Han pasado por aquí Desde que comenzó la feria Que hoy es jueves Jueves de Farolillo Que, bueno, son ya unos Pues mira Raquel Revuelta Raquel Boyo Rosa de Benito Nagore Por supuesto Íntima amiga Igual que lo es Raquel Boyo Íntima amiga Laura Sánchez Paco Cerrato Toreros Unos cuantos Futbolistas En fin Se sienten un poquito En su casa Claro, que los atiendes a todos Que estén a gusto, ¿no? Los atendemos para que estén a gusto Y sobre todo Porque la gente Disfruta con ellos también Y eso es importante Tenemos una chica aquí Maravillosa Estupenda Guapísima Con una voz divina ¿No? Cierto Esta niña además Creo que fue un crack En la copla Está haciendo un programa En toda la feria Con Andalucía Y directo Y muy bien ¿Qué tal que hablamos con ella un poquito? Sí, por supuesto Acercaros Paco Cerrato Y Laura Gallego Una gran artista Que está haciendo aquí Toda la feria de Sevilla Ella aquí En radio, televisión Bueno, de lo más conocido Y popular Por esa voz tan bonita Con la copla Bueno, ¿qué tal? Contarme el estilista ¿Cómo se ve el estilismo de la sevillana? Pues nada El estilismo estupendo La gente está por la labor De ir guapas a la feria Vestirse de flamenca Y con todos sus complementos Que me parece maravilloso Maravilloso Y aquí pasando los días de feria Que es lo que nos gusta Estar en la feria Y ver a la gente estupenda Ver a la gente estupenda ¿Verdad, Laura? Laura, ¿qué tal? Guapísima Qué estilista, eh Mira Mira qué guapa Está guapísima Me ha puesto para como guapa Me arregla Cada vez que voy entrando a la feria Me da el último toque para arreglarme Porque vengo ya un desastre ¿Cómo la estás viviendo, no? Porque creo que está participando En todos los programas Estamos participando en todos lados En la tele En la radio Estamos en todas partes Y lo estamos pasando súper bien Que es lo importante Y es lo bonito de la feria Triunfar en la copa De la copla es importante, ¿no? Es muy importante Ahí empezó mi carrera Hace ocho añitos Y la verdad es que le debo todo A este programa Entonces proclamarme ganadora Me ha dado pues casi todo Lo que tengo hoy Además de que me lo he currado Después un poquito Y me he puesto a hacer mis estudios Y mis cosas Pero bueno Estoy encantada Y estoy disfrutando De mi profesión De mi trabajo Y de mi vida De mis amigos De todo Y la voz ¿Cómo la llevas ya? Llevas Ya no estoy al cien por cien La verdad Nos haría un poquitillo Para escucharte Claro Lo que tú quieras Una sevillanita, ¿no? Te peleas con el aire Porque me acaricia el pelo Porque me acaricia el pelo Te peleas con el aire Porque me acaricia el pelo Y con el sol de media tarde Tú quieres robar mi pañuelo Robar mi pañuelo Y el aire que bien lo sabe Bien sabe que este camelo Se pasea por mi calle Solo para darte celo Y es que este amor Se hace fuerte Y el horizonte celeste Es de bronce y oro Y si Dios lo quiere Primo mío Será mi tesoro Madre mía Los bellos de punta Mirá Los bellos de punta De verdad Qué preciosa De verdad La feria La feria es así La feria La mujer de flamenca Los estilismos de flamenca Los pelos recogidos Esas flores también puestas Esos trajes de flamenca Tan bonitos Estamos encantados Estamos encantados Porque además Yo que soy el director Internacional de moda flamenca Me parece maravilloso Que cuando damos la información De las tendencias La gente se lo ponen En la feria Y la gente está encantada Se lo pasa muy bien Y además está muy guapa Porque el traje flamenca Favorece Y los complementos Favorece muchísimo Bueno, ¿de quién es tu traje? Porque de verdad es una maravilla El traje también Mi traje es de Inmalinares De una diseñadora sevillana Que tiene tiendas En el centro de Sevilla Y que he tenido la oportunidad De conocerla este año En el wheel of flamenco Y me encanta Entonces estoy disfrutando La feria Con sus trajes Además Inauguré El alumbrado Con uno de sus trajes El lunes de pescadito Y hoy he vuelto otra vez A ponerme A enfundarme En esta maravilla De trajes que tiene Con la que vamos Muy cómodas a la feria Y además Estamos muy monos Porque además De este programa Tengo que decir Que en Radio Mediterráneo También se escuchará El próximo viernes O sea, mañana viernes Se escuchará la entrevista Y ya como tema aquí el estilista Que nos defina concretamente El vestido que lleva Esta artista maravillosa Porque claro La radio lo que tiene Que no lo pueden ver La televisión sí No van a ver Pero la radio no Así que hay que definirlo Todos los colores Y todo Sí, los tonos Este año de la temporada De la tendencia Son tonos todos lunares Lisos Los rojos Los negros Los colo caldera Los burdeos Y sobre todo Los complementos Hay que ponerlos De la forma que más favorezca Yo creo que siempre La estética es muy importante A la hora de vestirse de flamenca Sobre todo Los complementos Las flores Los pendientes Los maquillajes Para la noche Un poco más fuerte Para el día Más suavito Los labios Tienen que ser todos rojos Y las flores Dependiendo un poco De lo que favorezca ¿No? Y los trajes Por supuesto Hay trajes que son De lunares De flores Depende un poco De lo que cada persona Le favorece Ahora mismo Estamos viviendo Un momento Que es todo muy versátil Todo muy moderno Y yo creo Que la gente Tiene un poder Ahora mismo Para poderse poner Lo que le quede bien ¿Llevo yo la flor bien Y todas las cosas Se bien colocaditas? Tú vas estupenda Tú vas estupenda Es que después de ver A la artista Ya la verdad Es que vamos Pero yo siempre digo Que las flamencas Tienen que ir Dependiendo cada estilo De cada persona O sea Con lo que más Se siente identificada Porque ahí es donde Están guapas Esa es la real moda Que es lo que existe No se sienta guapa Es muy bien definido De verdad Con ahí el arte Muchas gracias De verdad Que bueno Que estamos encantados De estar aquí en Sevilla Y poder llevar Toda esta transmisión A nuestra Marbella A la Costa del Sol Muchas gracias Y que lo paséis muy bien Nos veremos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Un placer Que nos vamos a un coche de caballo A recoger la feria Aquí con vive la feria Estamos aquí con Javier Javier Periañez Javier Periañez Aquí estamos con Elena Y el equipo de vive Vive la feria Con Elena Ole Nos han quitado el coche Y hemos llegado un poquito tarde Pero no importa Saludos a vos Marbella Y al primo de 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 Mucha Nosotros lo cogemos A la una Y nos llegamos Hasta prácticamente A las ocho Ocho y media Que es cuando termina Y se cierra Lo que es El paseillo De coche y caballo Hasta el día siguiente Hasta el día siguiente Y bueno Donde vamos ahí Cuéntanos Que recorrido Realmente esto tiene una cultura El que tiene la cultura Del caballo Y de la feria Por ejemplo Allí estábamos con unos amigos Elena Pues ellos llegan a las ocho A las nueve de la mañana A su cuadra Preparan los caballos Tal Van a su casa Se visten Como podéis ver Y Y luego pues Cogen el caballo Van de caseta en caseta Esto es Una cultura de amigos También Tú vas de una caseta a otra Vienen a visitarte A ti Es algo muy entrañable Es una manera de ser Vida social Networking Que está muy de moda Ahora la empresa Totalmente Y se visitan unos a otros Y el compadre y yo Es el compadre Sí, sí, sí Muy de compadre Bueno, esta es una de las carrozas Más grandes que hay ¿No? Las hay más grandes O esta es de las más grandes Yo creo que esta es De las más grandes Son ocho plazas Y yo creo, ¿no? ¿Alicia? Alicia la verdad Es que ella muchas veces También tiene caballos Y sabe montar Ya te puede decir mucho más Bueno, ya llevo dos años Sin montar Pero sí, me encantan Me encantan Y la semana que viene Ya tengo cita Que empiezo ya a montar otra vez Y él también Y él también Él va a empezar Sí, para Rocío A ver si para Rocío No da tiempo Y... Sí, sí Se vamos a apuntar a todas ¿No? Bueno, a ver si Bueno, la verdad es que Me he estado hablando Antes también De los diseños De la ropa De los famosos Que han pasado Y bueno De cantantes Y artistas Pasan mucho por aquí Aquel es un artista Canta fenomenal Sí, pues venga Nos va a cantar algo Venga Que me gusta en el camino Y una candela de rama Y una candela de rama Que me gusta en el camino Y una candela de rama Que me gusta en el camino Y una candela de rama Y una candela de rama Y una manta por los hombros Y un sombrero de a las anchas Y buena gente a mi lado Que sepa tocar las palmas ¡Olé! Y es que a mí me gusta todo Bebe, cantar y bailar Haga calor, haga frío Y por la noche rezarle A mi Virgen de Rocío ¡Olé! José Luis, tengo que decir Que viene elegantísimo Con corbata, chaqueta Es que aquí El sevillano que no va con chaqueta Como que no es de Sevilla Y así ya conocéis Al que es de aquí Y el que no es de aquí ¿No? Este viene del pueblo La tradición es que la corbata Vaya a juego con Con su pareja Con su pareja Es la tradición Y venir los dos, vamos Que tengo que decir Bueno, esto también Como va a salir en Radio Mediterráneo Tengo que decir Que en el programa De Radio Mediterráneo En el 101.8 De la frecuencia modulada Que ya el año que viene Ya se acaban Las frecuencias moduladas Ya todo es digital Pero bueno Que tenemos que definir Un poquito las cosas Que estamos viviendo Porque si no Pues no hay imágenes ¿No? Como en la televisión Que la de televisión sí Que nos puede irseguir A través de internet Pero bueno Pues vamos a contar un poquito Lo que estamos viendo ¿No? ¿Te parece? Sí Realmente esto es un sentimiento Es algo que ya lleva Desde hace muchísimos años Una historia Y algo que hermana Une a las personas Nosotros por ejemplo Hoy hemos tenido La comida de empresa Somos en Sevilla 80 y tantas personas Y es algo que comparte Que une De amistades Vas de una caseta Como te decía Elena Antes A otra Es algo que una Ahora las personas Que tú has visto Javier Que además trabaja con nosotros Venía Alberto Un gran equipo Que tenemos que decir Un gran equipo Lo es Lo es Totalmente Y nos vienen a visitar Pues bueno Directores de bancos Promotores Etcétera Es un momento De un ambiente Más distendido Porque el día a día Pues tú sabes Elena En todos los trabajos Y aquí pues comparte Ve la gente La alegría Con los niños Allí estuvimos con los niños La verdad Ve la alegría ¿No? Lo que eso Eso se llama La calle del infierno Que está llena de cacharritos Todo eso Es la calle del infierno La noria Y claro Bueno José Luis Cuéntame un poquito La verdad Que no sé Si este año Se ve más gente Más movimiento Que el año pasado Vosotros que estéis aquí ¿No trae más movimiento? Se ve más movimiento Más alegría Tanto en economía Como en número de personas La verdad es que sí Se ve bastante más alegría Tú puedes verlo en la calle ¿No? Y a las personas Que no nos estén viendo Pues se ve muchísimo Más carros Más coches de caballo Más caballos La gente Más arreglada Se ve otro ambiente Más alegría Yo antes vinía a la feria Estaba hablando con Bueno en desfiles Que se han hecho Con diseñadores Me decían Elena la verdad Que este año Me han comprado Más trajes Que otro año O sea desde La crisis del 2007 Que se ha visto Pues eso Que la gente En vez de reciclarlo Se lo han comprado ¿No? Y has dicho Este año Trenó trajes Su hija Su hija Por ejemplo Y mi hija Le hemos comprado Un traje A cada una de ellas Se ha visto Sí Más alegría Sí Esto como eso No como yo No que digo Mira Digo yo Voy a salir también En lo de Panamá Porque la economía No va a Panamá No hay que ver La ocurrencia Que sale una cosa Y al momento Ya le sacan Si ha estado bueno Panamá Seguro que sale De aquí De Sevilla Algún sevillano Oye Es otra cosa Dice que los sevillanos Tienen mucha whatsapp ¿Esto verdad o no verdad? Bueno Depender Sevilla No aquel sí Tienen mucha whatsapp Mucha arte Yo Que va grabando también También Porque está tú triste Vea que te pasamos el micro Ahora nos vas a contar Porque está tú triste Nos tomó bastante rebujito No te tratan bien aquí Tú dímelo Si no te tratan bien aquí Él vive la feria Yo no estoy triste Era por coger micro Si aquí los tristes No vienen Los tristes Se vuelven alegres Y después de la feria Los que sean tristes Se vuelven tristes Y los que no Siguen para adelante la vida Vamos que Para darle dos huertecitas A la feria Nos hemos pegado Hora y media De la caseta que venimos Una caseta más amplia Más grande Más impersonal Digamos Después hay casetas familiares Que tienen su tradición Y su historia Ahora me vas a visitar Una que está aquí Que es la del Sirio de Trias Que en el 201 Que es de unos amigos Son sirios Ellos eran médicos Y en el año 92 Cogieron Mira Si podemos parar aquí Bueno aquí vemos un ejemplo De los unidos Y que están aquí los sevillanos Con sus casetas Y en su ambiente de feria José Luis Nevado Nos ha traído otra caseta Como nos decía En el coche caballo Para que viésemos Los unidos que están ahí Los amigos desde pequeños Desde que estudiabas Lo que íbamos comentando Sí, sí, sí Lo que íbamos comentando Se llama Se llama Gaya Gaya Calas Fijaros la feria del año pasado Como nos lo pasamos Bueno lo de rebujito Que hemos tomado Lo alegre Que nos hemos puesto Y lo que hemos hecho Algunos Bueno Ese ni nos acordamos Rebujito una harta Y bueno Y de ya De Ging Antonio Ya Ya no te digo Bueno Y de pasada Yo he sido Amigo de hijos de socios Y hoy en día Soy socio O sea que Que van pasando los años Llevamos aquí 20 o 30 años Pasando la barabando Veníamos chiquitillos Unos chavales En fin Así En plan de De discotequeo De copieo De tal Y ahora ya venimos Con los niños Con las parejas Y hoy es nuestro día Hoy es Hoy es día De mirar Todos aquí Tengo que decir Que tiene una caseta divina Muy sevillana Muy sevillana Como yo me imagino Siempre la caseta de Sevilla Así Como esta Y hay grupitos Que cantan Grupitos Tocan a las seis y media Luego hay otro Pasa a la una Fin Tenemos nuestro Sí, 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 sí Pues creo Creo que ayer Dieron las cinco De la mañana Yo me fui a las tres Cosas así Pero vamos Creo que dieron las cinco De la mañana Hasta que aguante Y lo más Todos los días Desde la preferia Hasta el domingo De los fuegos ¿Verdad? Sí, sí Empezamos lo que es El sábado de preferia Hasta el domingo De fuego Ahí estamos Viviendo la feria Vive la feria Y ya que dice Antonio además Como un dato Porque como hemos venido A hablar también De Vive Que estábamos en la caseta Antonio es nuestro abogado Tiene un despacho Que es Avantia Y es el que nos lleva Todos los temas legales En la empresa Y él tiene una empresa De innovación y desarrollo Y es el que diseñó El logo que habéis visto Todo el tema de imagen Lo lleva lo que Su empresa Indico Y tal Brandy lo lleva él No falta de nada Qué mejor que trabaja Con los amigos Si es que nos conocemos Desde chicos Desde chicos De verdad El logo no estaba mirando Me hubiese sido Mejor no meternos en problemas No vayas a la vida No, él nos saca Él nos saca Si nos metemos Nos metemos nosotros Él nos saca 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 Doctor Calas Hablamos ahora con él Él es el fundador De esta caseta Tan simpática Y una caseta Muy pero muy sevillana Y hoy que tenemos La oportunidad De conocer Al fundador Bueno pues Hace ya muchos años Que fundó usted Buenas tardes En 1992 Bueno ya ha pasado Unos cuantos de años Unos años Y como fueron esos comienzos Como fue Abrir la caseta La vida de la caseta Es normal Buscando Socios Que son amigos Y amigos de mis hijos Y todo esto Por eso se llama La caseta El sirio de Triana Sirio porque yo soy sirio Triana porque mi mujer Trianera Bueno que unión No más bonita No un trianero Sí para que sea Una casa Una caseta familiar Están mis hijos Socios Y los amigos De mis hijos También Bueno y de que la fundó Bueno han pasado Mucha gente Ha venido Porque uno de los Hijos fundadores Estaba aquí Si ya se jubiló Y se marchó Y bueno y este año Como se está viendo La feira este año Bueno de Está muy bien Ha pasado La primera mitad Con agua Y la otra mitad Con sol Y estamos aquí Disfrutando Vamos a tope ¿Usted viene de los que vienen A la caseta todos los días? ¿Eh? ¿Usted aquí todos los días? Yo vengo a la una Y me voy a las cinco Claro Hay mucha gente que pregunta por usted ¿No? Dirá ¿Y el fundador? ¿Dónde está? Todo el mundo viene Viene aquí Amigos Amigos de mis hijos Amigos de los amigos De mis hijos De amigos míos Y aquí siempre No está nunca vacía Bueno que alegría Pues feliz feria 2016 Aquí en Sevilla Disfrutando con los sevillanos Con los sirios Y con todo el mundo Muchísimas gracias Y bienvenido aquí A la feria vuestra Tan bonita su nieta ¿no? Aquí A ver En la tercera generación Ya en la tercera generación ¿Cómo se llama esta preciosidad de niña? Elsa Elsa ¿Y tú bailas sevillana también? ¿Eh? ¿Sabes bailar sevillana? Sí ¿Y cantar también? Sí ¿De todo o no? Sí Bueno que fenomeno ¿Te gusta la feria? Sí ¿Y si bailas con tus amigas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los cacharros? Los cacharritos Los cacharritos ¿Cuál te gusta más este año? Que yo también no lo he visto Cuéntanos un poquito Cómo están los cacharros Este año Está muy chuli Más chuli Que el año pasado ¿A ti cuál te gusta más? ¿El ratón este vacilón? Que hay uno que yo he visto Ratón vacilón Vas con tu amiga ¿Cómo se llama? A mí me gustan los nuevos ponis La nieta de Antonio Benítez ¿Cómo se llama? ¿Benítez? ¿Eh? Claro sí Él se llama ¿Eh? Elsa 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 No, Elsa eres tú Ella se llama Noria Noria Ella nació en Málaga ¿En Málaga? Sí, claro ¿Y dónde naciste? Elsa En Sevilla ¿En Sevilla? Tú no eres sevillana No hay una zeta A ver, se llama tu vestido Que es muy bonito ¿Quién te ha hecho el vestido tan bonito? Una amiga de mi madre Pues va preciosa, de verdad Que va muy guapa ¿Y tú también? ¿Qué te ha pasado? Que me caí de un patinete ¡Ay, la fe ya! ¿Qué vestido más bonito lleva? Lleva un vestido precioso Verde, blanco Y la flor arriba Muy bien puesta No digas que... No digas que... Venga, cantame algo Venga, cantame algo ¿Qué me ha ido a cantar? Triana Es la única que me sé Yo me sé un montón de canciones Cántala con ella Venga, cantame una cancioncita Cuando paso por el puente Triana Contigo, vida mía Cuando paso por el puente Triana Contigo, vida mía Triana Contigo, vida mía Y admirarte solamente Triana Me muero de alegría Porque tienes unos ojos Triana Igual que los luceros Triana Igual que los luceros Y una clase de pechura Triana Que va del mundo entero Si por otro me dejara Triana Igual me moriría Cariño Te quiero y te querré Eres mi noche Y mi vida Triana Triana Y ole Tiene unos ojos Como dos luceros Que guapa que esta niña Ole preciosa De verdad Que me encantado Bueno que maravilla Como se saben las canciones Que sevillano Más auténtica Bueno orgullosísimo Pues encantado Y a ver si Quereis tomar alguna copa Aquí con nosotros Ahora Ahora empieza El grupo musical Bueno Pues buenas tardes Vamos ya Por el jueves De feria Y nos queda Tela marinera Vamos a disfrutar Esta sevillanita Se la vamos a dedicar Al programa de Marbella A las tardes de Elena Un aplauso para ella Gracias por estar aquí Guapa Y ahora toca bailar Esto es como cambia Sevilla En primavera Como cambia Sevilla Por primavera Por primavera Como cambia Sevilla Por primavera Como cambia Sevilla Por primavera Por primavera Redoblada de tambores O no la será Redoblada de tambores O no la será Sevilla Triana A esta y tambores Costa y villana La primavera Llegó Desde la feria De Sevilla 2016 Damos paso a publicidad Volvemos publicidad